en el vídeo anterior hemos visto ya algunas de las generalidades de lo que podríamos definir como el programa base que solemos utilizar que es el agisoft metashape porque elegimos ese programa porque en general fuera de las grandes ciudades el tema de la conectividad suele ser crítico entonces para no tener mayores problemas aunque sea a un costo elevado dado por la cantidad de memoria la cantidad de disco y el procesamiento que se requiere vamos a trabajar con un software de escritorio se puede utilizar indistintamente también el agisoft fotos cam pro que también se puede descargar en una versión gratuita si ustedes tienen buena conectividad pueden utilizar el software que quieran pero recomendamos utilizar este porque el proceso lo realizan totalmente en su máquina y lo pueden ir supervisando mientras que en las plataformas que están en la nube además de algunas limitaciones que tienen que ver con la cantidad de fotos o la cantidad de veces que puedan utilizar el servicio no van a poder apreciar en detalle los procesos son más bien invisibles o transparentes como se dice en informática bien ahora después que ustedes descarguen el set de fotografías que subía mediafire son aproximadamente 500 megas y son sólo 70 fotos imagínense cuando tenemos 200 o 300 o 1500 vamos a iniciar pasar paso a paso el procedimiento para cargar las fotos orientarlas crear la nube dispersa crear la nube densa crear la malla y finalmente obtener por ejemplo el ortomosaico o el dem o algún algún otro elemento que necesitemos para nuestro trabajo bien sin más preámbulos vamos directamente a la acción aquí estamos con la interfaz del metashape lo primero que vamos a hacer es guardar un proyecto previamente en la carpeta donde descargamos todas las fotografías generamos este proyecto que le ponemos un nombre que a nosotros nos identifique de qué se trata y una vez que está individualizado como tal lo guardamos una vez guardado lo que vamos a hacer es cargar las fotografías en este caso son un poco más que las que ustedes tienen vamos a cargar desde la primera hasta la última con una selección múltiple y ahí las fotografías llamadas cámaras se van cargando en este caso son 164 y en el caso de ustedes son 70 igual podemos ver en el colapsable de la izquierda la individualidad de las fotos y en la solapa de la derecha al fondo podemos ver los metadatos entonces podemos revisar cada fotografía y podemos ver como les decía los metadatos volvemos al espacio de trabajo colapsamos nuevamente las cámaras y ahora vamos a orientar las fotos hay varias calidades vamos a elegir la alta que tiene como se denomina acá 40 mil puntos por foto y empieza a hacer el emparejamiento es decir a buscar esos 40 mil puntos y a tratar de conectarlos con las otras imágenes laterales cada foto va buscando esos puntos es una labor que tarda mucho aquí hemos adelantado el proceso puede tardar entre 10 minutos y una hora depende de la calidad y la cantidad de fotos hasta que se concreta con la aparición de lo que se denomina la nube de puntos dispersa que es la estructura básica del ortomosaico esta estructura la podemos rotar de distintos ángulos utilizando el shimbal y por supuesto restablecemos la posición original con el icono que está en la parte superior que estamos viendo ahora y vamos a crear la nube densa que vendría a ser una cantidad de puntos más intensa para relacionar más íntimamente los colores los vértices los puntos etc elegimos de todas las configuraciones en este caso para hacerlo rápido la media este proceso puede tardar horas depende obviamente de la calidad de la cantidad de fotos y del procesamiento de la máquina que ustedes tengan se recomienda no utilizar la máquina para otra cosa cuando esté trabajando con esto solamente esto tiene que estar en ejecución no pongan música no miren vídeos quiten internet etcétera este proceso es muy largo y y Gracias por ver el video.